Y hablando de estar, estamos comunicados con Verónica Abaca, de Alma Mascotera, porque ya llega. Habíamos hecho la nota ya hace bastante, mira, parecía tan lejano. Y este próximo lunes se viene la primer jornada de caricias. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo andamos? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. ¿Ya preparados para esta primer jornada? Casi listos. Recordémosle un poquito a la gente de qué se trata, por favor. Bueno, nosotros lo que hacemos, el primero, es de 14 a 17, en Soler 1378, una jornada de caricias y adopciones. Lo que hacemos es llevar los cachorros y los perritos que tenemos en adopción, y los perros adultos, para que la gente nos conozca, conozca cómo trabajamos, y si sale todo bien, quizás se pueda lograr alguna adopción, ¿no? Y pasa una tarde diferente, por supuesto, con el mate, una tarde linda, un periodo diferente aquí. Porque es hasta terapéutico. Yo le decía cachorro terapia. A ponerse a acariciar un animal es hacer cachorro terapia. Totalmente. Está científicamente garantizado que sí. Que hace bien, que te libera un montón la mente. Está bueno, está muy bueno. Bien. Y contanos un poquito, desde que hablamos, que creo que fue hace como tres semanas, ahora, ¿se incrementó la cantidad de cachorros y de animales o sigue en la misma cantidad? Mirá, sí. Lamentablemente se incrementó, quizás un poco. Yo tengo una acá en mi casa, que anteriormente no la tenía, cuando hablamos, que es una, ya es casi adulta, tiene ocho meses, está castrada, y la vamos a llevar el primero para dar en adopción. Y están, bueno, los cuatro machos de dos meses, y creo que las chicas tenían algunos más para llevar el primero. Así que es como que, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, sí hubo un pequeño incremento de la cantidad de cachorros para dar en adopción. Y lo que tenemos que enfocarnos siempre es que es mucho mejor adoptar y no comprar. Claro. ¿No? Porque a veces uno se compra un perrito de raza y si la idea es tener un perro, hay tantos en la calle que por ahí son mucho más agradecidos y necesitan un hogar, verdaderamente, que quizás sacar uno de un criadero y pagar mucha plata a veces es innecesario. Leí por ahí en las redes sociales que dice, un amigo no se compra, un amigo se adopta. Totalmente, totalmente. Le dan mucho amor para toda la vida. Son muy agradecidos los animales que uno rescata. Te hablo en mi caso particular. Los animales que uno saca de una situación extrema, de una herida, de pasar hambre, de pasar frío, los que se rescatan de la calle, son muy agradecidos. Todos los días te demuestran muchísimo amor. O sea, no sé cómo explicarte. Pero uno cuando los cura, los ve recuperados, aparte de la satisfacción que uno tiene, de que lo encontraste en muy mal estado y después de un tiempito lo ves completamente recuperado, la sensación es inexplicable. ¿Y qué les pasa a ustedes, a vos particularmente, que hace cuánto que tenés ese cachorro en tu casa? La cachorra, bueno, optar la tengo ya hace 15 días más o menos, no, menos, menos, una semana. ¿Y qué te pasa a vos con...? Porque la tiraron en el tala y la llevamos a castrar, o sea, ni bien la tiraron, al otro día la llevamos a castrar, porque nos avisaron un sábado o un domingo, la fuimos a buscar, la llevamos a castrar y me la traje para casa para que se recupere, ¿no? Y aparte para que no corra con la suerte de que había corrido el anterior, que hubo que amputar una pata, con un cachorro anterior que también habían tirado en el tala, en la IPS del tala, un cachorro de seis meses, que también lo fuimos a ver, pero como no tenemos, ya te había contado antes que no teníamos un lugar específico para llevarnos los animales, lamentablemente los curamos y quedan ahí en el tala y corrió con la mala suerte de que lo atropelló un auto y le tuvieron que amputar la pata y soldarle la cadera, pero por suerte están en una casa adoptiva allá. Bien, bueno, ¿y qué te pasa a vos y en el entorno de tu familia cuando tenés que entregarlo? Porque en realidad lo tenés vos como un hogar de tránsito y ahora alguien tal vez se lo lleve. Totalmente, es que es inevitable encariñarse, me pasa más que nada con mis hijos, ¿me entiendes? Es explicarles que la perra está acá, pero estamos esperando que venga alguien a buscarla, ¿me entiendes? Por una parte es desgarrador, pero por otra parte también es satisfactorio saber que va a estar en un hogar y que va a estar bien cuidada y obviamente nosotros sabemos a quién se le vamos y en qué estado va a estar, ¿no? Entonces por una parte es como que yo me siento satisfecha porque dije, bueno, cumplí mi tarea, la recuperé, la castramos para que no después esté pariendo por ahí montones de camadas, la castramos, la recuperé, está bien alimentada y se va a un hogar donde le van a dar mucho cariño, así que son pocos sensaciones encontradas, ¿viste? Es un poco de tristeza, pero felicidad a la vez, es raro, es raro. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con Alma Mascotera? Nosotros lo que hacemos, quizás este primero, vamos a estar recibiendo ahí alguna donación, yo no quiero que la gente entienda que si no nos llevan una bolsa de 25 kilos de alimento no sirve, a nosotros un kilito de alimento, una tacita de alimento, un antiparasitario usado, una mantita, cualquier cosa que puedan llegar a tener en su casa no es salir corriendo y comprar, nos puede llegar a servir y si no generalmente, a veces en casos, en algunos casos también cuando tenemos que utilizar las veterinarias, como ya te dije en el caso del cachorro que tuvimos que amputar y en el caso de un gato también que tuvimos que amputar, lo que pedimos a veces es una pequeña colaboración económica en la veterinaria donde a nosotros nos está prestando el servicio. ¿Qué cuál es? Por ejemplo, nosotros tenemos la veterinaria Santa Rita, que es la veterinaria que está si no me equivoco en calle Italia, es la veterinaria nueva, Italia Casi Petracci. Exacto, y la veterinaria de Dani Catcat, la veterinaria de la Ensenada que está en calle Rivadavia. Los chicos ahí nos ponen en un sobrecito a nombre de alma mascotera y nosotros los utilizamos cuando verdaderamente es necesario, porque a veces necesitamos antibióticos o medicamentos para sarna o vacunas, porque a veces encontramos cachorritos de muy bebés y no se dan en adopción rápido y nosotros no hacemos que se nos pase el tiempo, los vacunamos, ¿entendés? Entonces, en eso siempre se mantiene claro que en lo que vamos gastando el dinero se piden facturas y en la página se suben las facturas con los gastos para que quede todo muy claro. Recordemos la página por si alguien quiere visitarla. Es un Facebook, es Alma Mascotera Monte. Ahí pueden chequear absolutamente todo. ¿Hay fotos de los cachorros que van a estar este lunes? ¿Cómo? ¿Hay fotos de los cachorros que van a estar el lunes? Sí, 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 hay fotos. Ahí hay fotos de cómo vamos trabajando, hay videos de unas recuperaciones que hemos estado haciendo, de las adopciones, hay fotos de cachorros, hay un variado bastante importante. Como para ir encariñándose, un tema que se puede tratar, que se debe tratar en familia, a ver si van a adoptar. Totalmente, porque es una responsabilidad muy grande adoptar a un cachorro, no es solamente adoptarlo porque decimos, bueno, lo adoptamos porque hacemos una buena acción y después no hay que darle más pelota. Es así, quizás es duro y en criollo, pero el cachorro, el perro, el perro, el gato, el animal hay que quererlo siempre, desde cachorro hasta adulto, ¿me entendés? Porque muchas veces pasa, creo que lo habíamos hablado antes, que cuando es cachorro, los cachorros son todos preciosos, pero después crecen, ¿me entendés? Y es como un hijo, sí, es como un hijo, lo tenés y lo tenés que, lo vas a tener que amar y querer toda la vida y va a ser recíproco. Y tenerlo... Lo que vos le des al perro, el perro te lo va a dar a vos. Con una tenencia responsable, no solamente alimentarlo, sino llevarlo al veterinario cuando lo requiera. Totalmente, no es complicado tener un animal tampoco, a ver, en cuidados básicos, es alimentarlo, darle resguardo del frío, de la lluvia, agua limpia siempre, algún control veterinario, las vacunas, las básicas, por lo menos hasta el año de vida las vacunas, más que nada, más que ahora que viene el frío, el tema del moquillo, el tema del parvo, que el parvo a veces es una enfermedad muy, es irreversible y los agarra de muy chiquitos y si se salvan, a veces quedan con algún trastorno. No, son cosas básicas. Y darle, por supuesto, como siempre recalco, mucho amor, mucha contención y enseñarle también, porque los perros hay que enseñarle. Tenerlos adentro también, ¿no? La tenencia responsable implica tenerlo dentro de... No, solamente, no necesariamente tenemos adentro, adentro, adentro de tu casa, por ahí a veces pasa y a veces no. En sí, el tema de la responsabilidad es que si vos adoptás a un perro no podés dejarlo que anda en la calle libremente. Eso mismo. Porque te genera un problema a vos y le podés generar un problema a otro. A un vecino. ¿Me entendés? A un vecino, a una persona que pasa en bici, a una persona que pasa en moto, a un chico, a cualquiera. Porque tuviste la más suerte que tu perro tiró a alguien en la calle sin querer y tienes un listo. Y es innecesario. Y lo que siempre tratamos de hacer es que les pongan chapitas a los perros. Las identificatorias. Porque, por ejemplo, en el año nuevo con el tema de la piroteña hubo montones, montones de perros perdidos. ¿Me entendés? Es una identificación con un nombre telefónico y es más fácil ubicar al dueño después. Es mucho más fácil. Bien, ahí está. Entonces, este próximo lunes reiteremos el lugar y ubiquemos a la gente, ¿viste? A veces por la calle, el local no seguía mucho. Claro. La calle Soler, el número es 1378. Si no me equivoco es entre Independencia y Martín Rodríguez. Ajá. Soler vendría a ser la primera calle paralela a la costanera. Totalmente, sí, la cortadita, digamos. Bien. ¿Al 1000, perdón? 1378. Y van a estar desde las 14 hasta las 17. Sí. Bien tempranito, con el sol arriba, para tomar unos mates y charlar un poco. Bien, perfecto. Te agradecemos muchísimo este contacto, Verónica. No, muchas gracias a ustedes por recordar. No, por favor. Que tengas buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.